Juan José Parada, un hombre de 41 años, quien con mucho esfuerzo ha desafiado la muerte varias veces, pues su enfermedad cada día avanza más en su cuerpo y ahora en sus pulmones. Juan José todo este tiempo ha tenido que depender de una bala de oxígeno, que no ha sido suficiente, porque su desplazamiento a las citas médicas se han convertido en angustia para su esposa Sandra, quien lleva 17 años al lado de su viejito, así como le dice de cariño. Hace un año mi esposo se me puso malito, lo llevé al médico, le hicieron una operación al lado del corazón, tenía una masa, le hicieron estudios y me dijeron que él tenía cáncer. Este año me tocó llevarlo a Bogotá, lo llevé a Bogotá y no me dijeron esperanza porque ya el cáncer lo tiene, el mal ese ya lo tiene avanzado, ya se le comió un pulmón, iba con el otro pulmón y tiene cáncer, en los huesos también. Y estoy aquí con él así, luchando con él para mirar que él necesita los oxígenos. Tengo aquí el oxígeno en la casa, necesito que alguien, una persona de corazón que nos llueve para... Si me toca pagar el tanque de oxígeno portátil, yo como sea yo lo compro, necesito que alguien me ayude a donde, en qué empresa, a qué lado me puede colaborar para eso, para él, para poderlo sacar a la cita médica. La necesidad urgente que en este momento tiene la familia es conseguir una bala de oxígeno portátil que lo ayuda a desplazarse a sus revisiones médicas sin ningún problema. Quienes hoy estén observando esa lamentable situación por la que está pasando este humilde hogar y quieren ayudar, pueden comunicarse al teléfono de su esposa Sandra, al 314-458-6898. 314-458-6898. Yo le pido la favor a la gente que si alguien sepa un tanque de oxígeno portátil, por favor, ayúdeme. Y si me toca pagarlo, como sea, yo consigo la plata, con la plata de mi trabajo para comprárselo a él por la enfermedad de él, que necesita urgente eso, porque sin eso no lo puedo sacar. Y ya perdió varias citas médicas porque no lo puedo sacar. Y si sigo perdiendo la cita a él, allá me va a regañar los médicos porque no puede perder las citas que le coloca a él. ¿El número de teléfono? El número de teléfono es 314-458-6898. A ese número me puede llamar que yo estoy despierta a las 24 horas, porque yo no puedo dormir, no lo puedo dejar sola en la noche a él.